Nosotros de inmediato pues nos toca hablar precisamente de estas informaciones que siguen generando chismecitos y que son las que se encuentran en el tapete y unos que desde hace días están dando de qué hablar son precisamente una de las parejas del momento que yo creo Gabriela que desde que ellos se unieron han sido pareja del momento Amelia Vega y All Horford y precisamente pues ellos que representan tan dignamente la República Dominicana y esta publicación que hizo esta que fuera nuestra hasta este momento única Miss Universo Amelia Vega con sus dos logros específicamente ella con su corona como Miss Universo 2003 y el reconocimiento que él recibió y específicamente pues esta fue una imagen que llenó de orgullo a todos sus seguidores porque sabemos que ellos precisamente pues cada uno en su área, él en sus juegos, en su NBA y demás y ella como hasta este momento nuestra única Miss Universo hemos tenido representantes que han llegado bastante lejos pero hasta el año 2024 solo en el 2023 logramos la corona de Miss Universo, nos representó de manera tan digna nuestra Amelia Vega con un comportamiento siempre intachable y pues sabemos también que en un momento coqueteó con eso de ser cantante así que también tiene su talento para la música que también viene de familia eso es así, enhorabuena una pareja que son pioneros en sus ámbitos en lo que han hecho que le ha ido demasiado bien y si pioneros porque en República Dominicana son los únicos que han logrado estos méritos verdad, así que súper bien y se dice por ahí, dicen las malas lenguas, no sabemos si es cierto que Amelia Vega podría estar esperando su sexto bebé vamos a ver, yo sé que ella siempre lo tiene reservadito y puede ser que lo adelante pues ya dé la información por otro lado noticias internacionales y hay que hablar de Taylor Swift señores que es toda una revolución para ir a un concierto de Taylor Swift señores se hacen filas kilométricas aunque sea a nivel digital para adquirir estos tickets y son bastante difíciles ustedes ven que lloran las chicas, los chicos a la hora de poder adquirirlas o cuando no pueden, cuando ya se agota aún con largas esperas pues han sucedido dos cosas pues que han sido noticia en sus últimos conciertos y es que el príncipe Williams estuvo por allá con su familia, con sus hijos y tuvo un baile que se volvió súper viral, así que ya ustedes saben al nivel que está Taylor Swift, que miren cuáles son sus visitas, que miren quiénes son sus fanáticos los que tienen que estar y los que están locos por escuchar su música y por disfrutar del artista en vivo, además de esto también algo que emocionó muchísimo al público fue que su novio, sí, su novio, el novio de Taylor Swift estuvo en el concierto sobre el escenario, tuvo una participación especial con ella y señores, pues esto fue lo último, la gente se volvió lo que ustedes saben que él es un súper ganador del Super Bowl, correcto, así que es un extraordinario jugador y recuerdo cuando estaban en los partidos que ahí decía presente Taylor Swift y ahora él dice presente en sus conciertos Así es, una pareja de verdad que es bastante bonita, muy aclamada por los seguidores de ambos y pues qué bueno, qué bueno que ellos mutuamente se apoyan Estas son las informaciones que se encuentran en el tapete y que siguen generando por supuesto comentarios y chismecitos Estas son las informaciones que se encuentran en el tapete y se encuentran en el tapete y se encuentran en el tapete